de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea a la Proposición de Ley de Reforma de la Ley 9.2004 de Creación de la Empresa Pública Regional Radiotelevisión de la Región de Murcia. La presente proposición de ley finaliza su tramitación con un último debate en pleno que, al no haberse reservado enmiendas ni formulados votos particulares para su defensa en este pleno, se realizará de conformidad con el artículo 130 del reglamento de la Cámara, esto es, con un turno general de intervención de cada grupo que ha sido fijado por la Junta de Portavoces por un tiempo de diez minutos. Pasamos, por lo tanto, al turno general de intervenciones. Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Ibar Ferrer. Señora presidenta, miembros del Consejo de Gobierno, señorías, representantes de los sectores audiovisuales de la región, productores, asociaciones, trabajadores. El artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de la producción. Igualmente reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz de cualquier medio de difusión. Este mismo artículo 20 añade que se garantizará el acceso a los medios de comunicación social dependientes del Estado a los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad. La radio y la televisión públicas han de ser herramientas para desarrollar el derecho de los ciudadanos a la información. Insisto, una información veraz, transparente, plural y representativa de toda la sociedad. Son instrumentos fundamentales para desarrollar el ejercicio de la transparencia, así como el de acceso a los ciudadanos a la información. De todos son conocidas las distintas etapas por las que ha atravesado la radio y la televisión pública nacional. Han pasado etapas de ser el único medio disponible, etapas de crecimiento, etapas de ser una de las televisiones más laureadas de todos los tiempos y la última etapa repleta de denuncias manipulativas y con unos índices mínimos de audiencia. Es obvio, todos ustedes saben, que un Gobierno socialista gobernaba en la etapa más laureada y el actual Gobierno de Mariano Rajoy lo hace en esta etapa de decadencia de la televisión pública de España. Si algo ha tenido bueno este Partido Popular, que afortunadamente ya deja su mandato en la reforma laboral, ha sido poner de acuerdo a todos los partidos de la oposición en algunos temas. Nos puso de acuerdo en el rechazo a la ONCE, nos puso de acuerdo en el rechazo a la reforma laboral, nos puso de acuerdo en el rechazo a la ley Mordaza y en los últimos días el Partido Popular se ha quedado absolutamente solo. Solo y se ha negado a firmar este manifiesto en defensa de la independencia de la radio y la televisión pública. Yo le pregunto al Partido Popular, ¿no les da vergüenza quedarse solos en esto? Señorías, los medios de comunicación públicos no son un lujo. Lo pudo parecer en un tiempo en otras épocas en esta región, pero pudo parecer un lujo no por el disfrute, sino por el derroche que se hizo a costa de todos. Lo que debió ser un servicio público que impulsara al sector audiovisual regional no cumplió nunca su objetivo. El Partido Socialista presentó esta modificación de ley como una medida urgente para conseguir la imparcialidad, la pluralidad y la independencia informativas. Evidentemente, la urgencia de esta ley deberá ir acompañada posteriormente de una construcción seria, sensata y consensuada de una legislación del sector audiovisual en la región de Murcia desde arriba hasta abajo. La región de Murcia carece en la actualidad de una legislación sobre comunicación audiovisual, en su conjunto, que desarrolle la legislación nacional y que pueda reflejar las transformaciones tecnológicas y sociales que se han vivido. Es preciso acometer esta legislación nueva, que recoja lo anteriormente citado y que el Partido Socialista ya ha presentado una moción para que una ponencia se ponga a ello. Una vez aprobada la reforma de hoy, convendrá ponerse a trabajar en ello para aprobar una ley audiovisual que luego venga con una reforma de la actual ley de radiotelevisión o con una nueva ley, luego con el mandato marco y con el contrato programado. Vaya por delante el compromiso del Partido Socialista en el impulso al sector audiovisual y en la mejora de la legislación actual de los medios de comunicación públicos. Pero sin aventuras, sin precipitación y con el máximo consenso, algo que hasta ahora no se ha buscado en esta región. Garantizar independencia y pluralidad, ese es el objetivo. La urgencia de esta modificación que hemos presentado radica en que hasta ahora, como todos ustedes saben, el director general de radiotelevisión, máximo responsable de la empresa pública radiotelevisión de la región de Murcia, ha sido nombrado por el Gobierno regional. Es decir, ha dependido totalmente y absolutamente del Poder Ejecutivo, no pudiendo en ningún caso hablarse de independencia e imparcialidad, que además los propios hechos han demostrado con los tres directores generales que hasta el momento ha tenido la radiotelevisión de la región de Murcia. Han sido tres directores generales bajo sospecha partidista y decisiones políticas permanentes. El primero de ellos puso en marcha aquella cueva monopartidista llamada popularmente Telebarcarce, aquel lujo para unos pocos que todavía estamos pagando del bolsillo de todos y que han pagado muy especialmente todos los profesionales del sector audiovisual. Este primer director general, tomando decisiones partidistas a más no poder, le dejó esa herencia al segundo, herederos de herederos. El segundo director general fue el liquidador. Se encargó de liquidar aquella locura, pero liquidar las cosas de un plumazo y con un alto coste, tanto para el bolsillo ciudadano como, insisto, una vez más, para los trabajadores y trabajadoras que se fueron al paro de la noche a la mañana. Este segundo director general dejó también esa herencia al tercero, que llegó y afrontó de buen grado el mandato del Partido Popular de ir destruyendo por distintas razones, razones que los tribunales han declarado absolutamente no ajustadas a derecho, liquidar la radio pública con aquel R nefasto. Ha sido el autor de este R de desproporcionadas consecuencias en lo informativo y en el servicio público y dejando tirados a unos excelentes profesionales que tienen que ser, sí o sí, readmitidos o indemnizados, pero parece que el Gobierno general no se quiera enterar. Actuar sin enterarse, dejando pasar el tiempo, tienen que tomar ya una decisión, pero haciendo como hacen siempre, tirando balones hacia arriba y haciéndose las víctimas de situaciones que en este caso son suyas, heredero de heredero de heredero. Este actual director general ha estado de forma interina, hasta él mismo lo reconoce en todas las reuniones que mantienen. De hecho, además, fue cesado, estuvimos dos o tres días sin director general y de nuevo fue reincorporado. Formas de interinidad. Fíjense la sensación de interinidad, señorías, que la propia consejería de la que depende este director general dice textualmente en una información remitida a este diputado. Estamos a la expectativa de la tramitación de dicha iniciativa. Es decir, la consejería está a la expectativa de que en esta Cámara se modifiquen algunas cosas para hacer su trabajo. Para eso no hacen falta evidentemente ni asesores ni personal. Si están a la expectativa, seguimos a la expectativa. ¿Qué cosa liada, señoría? Hemos tenido en la región de Murcia como responsables de la radio y la televisión públicas a personas bajo sospecha permanente de seguir directrices que han liquidado la radio pública y que en este momento se sienten absolutamente interinos. ¡Qué paradoja, señorías! Basta mirar en estos momentos a este Consejo de Gobierno y veo en ellos el mismo esquema, absolutamente el mismo. Un Gobierno bajo sospecha, no por recibir instrucciones ni directrices, sino por proteger y amparar a los que incumplen las leyes, dando el mensaje de «sé fuerte, sé fuerte». Un Gobierno liquidador de todo lo que suene a transparencia, a pluralidad informativa, a independencia informativa y un Gobierno interino que sabe que está hoy, pero está paralizado absolutamente sin saber qué pasará mañana. En ese escrito que me remitieron queda claro que están ustedes a la expectativa, están ustedes esperando. ¿Cómo está el Gobierno? Bueno, esperando. Miren, el cántico, aprovecho que hay dos consejeras aquí, el cántico que es de las manifestaciones de la ciudadanía lo han entendido ustedes al revés. El cántico no era «más asesores, menos profesores». Era al revés, era «menos asesores, más profesores». Hagan ustedes caso a eso. Y añado yo, si puede ser los profesores a tiempo completo, no a tiempo parcial, que los cuenten dos veces, y además, si puede ser, los asesores que no sean imputados. Por favor. He hecho un repaso, señorías, de los anteriores tres directores generales que ha tenido el ente. Creo que todos y todas ustedes son plenamente conscientes de los errores cometidos y la pésima gestión realizada. Permítanme, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y creo que en nombre de muchos profesionales de la radio y la televisión pública, agradecer el apoyo que esta ley ha tenido en la Comisión de Asuntos Generales. Al Partido Popular, por la modificación de ese criterio que tuvieron en el año 2012 al debatirse esta misma enmienda, defendida entonces por el senador hoy, señor Oñate, y en aquel momento la frase fue «la dirección general le corresponde nombrarla al Gobierno y punto». Agradezco que hayan cambiado esa opinión en estos últimos tres años. A Ciudadanos, por su apoyo, a esta ley, a esta modificación de ley, esperando, eso sí, que, como han anunciado en otras cosas, no nos impongan un copago para la radio y la televisión. En eso no nos van a tener al lado, ni tampoco en el de la educación ni la sanidad. Ya podemos… Gracias por haber renunciado a lo que anunciaban en su programa electoral. Gracias a renunciar a ese referéndum, a esos siete años. Entendemos que una cosa son las propuestas de fantasía y otra es la realidad cuando ya estamos gobernando y tomando decisión. Gracias por esa renuncia. Repito, señorías, que este es un primer paso. La radio y la televisión pública deben desarrollar su enorme potencial educativo y su función de servicio público, y este es el primer paso para ello. Sin separar lo urgente de lo necesario, esto es urgente y lo necesario será el marco audiovisual que le demos a toda esta región. Tenemos en esta región los mejores profesionales del sector audiovisual, los mejores. Esos profesionales, la ciudadanía, los espectadores, los oyentes, nos agradecen todos estos esfuerzos para lograr, si puede ser, que tengamos los mejores medios públicos de comunicación de los últimos veinte años, plurales, independientes y sin recibir directrices políticas de nadie. Hoy damos el primer paso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibar Ferrer. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urrar Buru Alza. Gracias, señora presidenta. Señorías, asociaciones colectivos de medios de comunicación, productoras audiovisuales, gracias por la asistencia. No voy a repetir las cuestiones de la desastrosa política de medios, en especial de radio y televisión en la región de Murcia del Partido Popular en los últimos años. Lo ha hecho muy bien el señor Ibarres. Pero sí tengo que decirle, señor Ibarres, no renunciamos a nada. Desde Podemos no renunciamos a nada. Sí gestionamos los tiempos con responsabilidad, pero no renunciamos a nada. Y eso me lleva directamente a la obligación desde la tribuna de contar cuáles son las vicisitudes que han llevado a esta proposición de reforma de la Ley 9.2004 de creación de la empresa pública regional de radio y televisión en la región de Murcia, formulada por el Grupo Socialista. Desde nuestro punto de vista, esta reforma es un ejemplo perfecto del funcionamiento de la vieja política. Señorías, de la vieja y rancia política, que no se preocupa por cambiar las condiciones de vida de la gente, en este caso en lo que hace referencia al acceso y a la difusión de la información y la producción audiovisual a través de los medios públicos, sino que muestra, no voy a decir de modo exclusivo, pero sí muestra un interés focalizado claramente por los asientos, el control y las posiciones de poder en el uso de los medios de comunicación. Señorías, esta es la primera propuesta que trae, después de la proposición conjunta de reforma de la Ley Electoral, el Partido Socialista a esta Cámara. Después de 20 años en la oposición, cuando el Partido Socialista tiene la primera oportunidad, por el nuevo juego de mayorías en la Asamblea Regional, de poner encima de la mesa una iniciativa legal propia, lo que hace, y además con posibilidades de salir adelante, lo que hace es traernos una propuesta de cambio en la cabeza del ente, no de modificación de una propuesta de lucha, por ejemplo, contra la pobreza, como hemos hecho nosotros con respecto a la propuesta de ley de procedimiento de emergencia ciudadana, no una propuesta de cambio productivo, como hemos hecho nosotros con respecto a la proposición de ley de autoconsumo eléctrico con balance neto, o una propuesta de atención a la salud, como hemos hecho nosotros con la propuesta de ley de atención temprana. Ni siquiera una propuesta de modificación de verdad de la política de la audiovisual en la región de Murcia, simplemente trae una propuesta de cambio en la dirección general del ente. Señorías del Partido Socialista, señor Ibarra, claramente insuficiente, claramente insuficiente. Es evidente que la ley vigente no nos gusta, es evidente que ha quedado desfasada, que está anticuada, que no sirve a la gente en un tiempo en el que no solo las cuestiones tecnológicas, el propio anhelo de la gente se ha convertido en obligación, transparencia, democracia, independencia, pluralidad. Lo ha dicho usted, señor Ibarra, lo ha dicho usted. Hay que cambiar el modelo, no es un problema exclusivamente de quién dirija el ente, es un cambio de modelo. Por tanto, hay que abordar el cambio necesario del modelo. Señorías, la televisión y la radio regional públicas son las que menos audiencia tienen en la región. No sabemos muy bien de qué se está preocupando el señor Tobar. No lo entendemos porque la televisión y las radio públicas en la región han conseguido el grupo del Partido Popular en el Gobierno que no les interese a nadie. Es evidente que esos bajos niveles de audiencia tienen que ver con una nefasta política comunicativa en la que han incluido diferentes factores, entre ellos, evidentemente, el control de la línea editorial de estos medios públicos. Los medios públicos han perdido credibilidad, de eso no le cabe la menor duda. Y no solamente han perdido credibilidad, nos han hecho perder muchísimos recursos públicos en los últimos años, cientos de millones hasta su liquidación en el año 2012. Hace falta una nueva visión en la política de medios de comunicación. ¿Y era posible darle la vuelta a esta situación, señor Ibarra? Y para darle la vuelta, hacía falta avanzar en algo más en lo que han propuesto desde el Partido Socialista, que es lo referido al nombramiento y al cese del director general. Es necesario abordar lo que nosotros recogíamos en nuestros inicios de contactos, es decir, una proposición que en plazo relativamente corto pudiera cambiar el modelo y abordar nuevas ideas. Lo han visto en nuestra enmienda a la totalidad, una enmienda que han perfectamente gestionado para que no pudiera llegar a esta Cámara, ni siquiera a la propia Comisión. Es una condición necesaria cambiar la dirección del ente, pero no es una condición suficiente, señorías. Hace falta avanzar algo más. No podemos pasar de la tele va al cárcel a la tele tovar, señorías. Hace falta algo más en la democratización de los entes públicos. Y para eso hace falta hacer caso a lo que dice la Unión Europea y que nosotros recogíamos en la motivación de nuestra enmienda a la totalidad. El audiovisual es uno de los sectores más destacados de la cultura y la creación. Está en una posición estratégica para desencadenar efectos indirectos en otras industrias, con un impacto en sectores como el turismo, además de constituir un recurso fundamental para la innovación social y para dar respuesta a retos sociales importantes como el cambio climático, el desarrollo sostenible, los cambios demográficos y la diversidad cultural. Es un sector estratégico, señorías. Y, por tanto, ante ese reto, ustedes proponen algo que, sin ninguna duda, para nosotros nos resulta insuficiente. Y, como no nos resignamos, señorías, nos comprometemos a que esa enmienda a la totalidad, que era y tenía la vocación de ser negociada con el Partido Socialista y con el resto de grupos parlamentarios, se convierta en una proposición de ley nada más pase este periodo de sesiones. Y se convierta en una proposición de ley para garantizar que en la región de Murcia, en el siglo XXI, por fin llegamos a tener unos medios públicos transparentes, unos medios públicos independientes, unos medios públicos profesionales y que garanticen la democracia informativa. Hay que definir el modelo de una manera integral. Hay que especificar cuáles son las misiones que tiene que cumplir la radio y televisión en la región de Murcia, en la región de Murcia, en función a las exigencias de programación y de contenido. Y hay que potenciar la capacidad educadora, cultural y de valores en ética democrática de estos mismos medios. Nosotros, desde luego, en Podemos nos comprometemos a no renunciar a esas ideas, señor Ibártz, que nos parecen fundamentales en la nueva regulación de los medios audiovisuales y que tiene que ser una ley de radio y televisión de la región de Murcia que garantice unos medios independientes del Gobierno y también de la oposición. No solamente del Gobierno, también de la oposición. Independientes incluso de la propia Administración, independientes en cuanto a sus medios y también en cuanto a sus procedimientos de producción. Unos medios que sean transparentes, porque para eso son públicos, con la máxima profesionalidad, que garanticen unos estándares de calidad laboral que sean dignos. También unos medios que sean viables en términos económicos, que estén adaptados a los cambios tecnológicos y que tengan una dimensión de plataforma también digital y multimedia. En definitiva, unos medios que cumplan con unos estándares de calidad, de respeto de las buenas prácticas, de adaptación a las exigencias sociales y ciudadanas, impulsores de las potencialidades que tiene el tejido productivo audiovisual en la región de Murcia. Señorías, unos medios que estén más acordes, y ahí sí que me refiero al grupo socialista, más acordes con lo que incluso el propio Gobierno Zapatero hizo en su momento, que hay que reconocérselo. Ustedes reivindiquen también eso. Se podía haber hecho en el tiempo en el que vamos a modificar esta ley. Lo podíamos haber hecho bien. No tenemos por qué hacerlo mal, no tenemos por qué hacerlo de una manera insuficiente. Ese es nuestro modelo, señorías. Es un modelo democratizador, un modelo profesional, un modelo que respete la independencia, que respete la pluralidad. Frente a eso, yo no sé si llamarlo una reproducción del Acuerdo Ciudadanos-Pesoe, no lo sé exactamente, no sé si llamarlo una nueva forma del tripartidismo, el Partido Popular, el Partido Socialista, y Ciudadanos en el Acuerdo, en un modelo de gestión de los entes públicos, que desde luego no coincide con el del Partido Podemos, al que represento. Se les pide un esfuerzo, se les pide una mayor generosidad en la comprensión de cuál es el papel de los medios de comunicación en la región de Murcia, y en ese punto, señorías, si hacen ese esfuerzo, estaremos a su lado, si no, desde luego, nos van a tener enfrente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urralburu. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Señoras presidentas, señorías, público, compareciente en el día de hoy, medios de comunicación y de más audiencia, buenos días. Bueno, en primer lugar, se ha hablado del ERE, del famoso ERE, y decir que nosotros apostamos, sin ninguna duda, por la readmisión. Es una cuestión que tenemos clara, es una apuesta contundente de Ciudadanos, readmisión contra la indemnización que algunos otros proponen. Tenemos unos magníficos trabajadores en los medios públicos y, sin duda, el capital humano y profesional es el mejor valor con el que contamos. Señor Ibar, el ciudadano nunca ha hablado de copago. Otra cosa es que, en determinado medio, hablando de medios de comunicación, en determinado medio saliera este titular, que rápidamente, al minuto, fue desmentido, categórica y rotundamente. Señor López Miras, ha dicho usted que no estamos aquí en esta… Presidente, por cierto, no está. Ha dicho usted que no estamos aquí, que Ciudadanos no está nunca en los problemas importantes. Mire usted, el que no está en esta cámara en los problemas importantes en la mañana de hoy es el presidente de la comunidad autónoma. Y, a mayor abundamiento, ni siquiera está usted sentado ahí, Monales Caño. Y nos reta diciendo que no estamos. Mire usted, John Reitz, primer director general de la BBC, dijo y acuñó una máxima que se ha hecho un mantra a nivel mundial. Los medios de comunicación pública tienen unos objetivos claros, formar, informar y entretener. Mire usted, estamos hablando de pluralidad, estamos hablando de objetividad y estamos hablando de independencia. Ante esto, en muchos de los casos, y me voy a ir a la generalidad, porque pasa en demasiados casos, los medios de comunicación pública se muestran con sergo, con manipulación y con servilismo al poder. Los grandes partidos, desgraciadamente, están muy acostumbrados a utilizar, y resalto la palabra utilizar, los medios públicos a su antojo, con puros intereses partidistas. Eso sí, con el dinero de todos. Por eso, es muy conveniente la reforma de la Ley 9.2004, en este caso del artículo 11. Ya afrontaremos una reforma más de enjundia y más de calado, pero en este caso urgía la reforma del artículo 11, que es el que habla de la elección del director general de la radio y televisión pública, en este caso del Consejo de Administración. Ante esto, pues bueno, la ley, como todos ustedes saben, pues habla de que el director del Consejo de Administración, pues es elegido, es designado por el Consejo de Gobierno. Y bueno, pues es bueno, y todos los grupos, y en este caso hay que decirlo, todos los grupos hemos alcanzado un consenso. El otro día en la comisión las enmiendas que llevamos varios grupos, pues fueron fusionadas y vamos a sacar esto, entiendo, de consenso. Si no, no se entendería que todos estuviéramos de acuerdo con la comisión, en cuanto a que la designación del director general del Consejo de Administración debe salir de aquí. Debe ser propuesta por los miembros de la Cámara de entre personas de reconocido prestigio, esto es, de entre profesional, de entre personas con acreditada trayectoria, con objetividad, independencia e imparcialidad. O sea, que no se haya mojado, que no haya tenido seco con ningún partido, ni siquiera con el nuestro. O sea, lo que tiene que ser es una persona independiente. O sea, nosotros no queremos que sea una persona prociudadanos, queremos que sea una persona absolutamente independiente. Esta palabra, esta palabra que ahora mismo es la palabra del aire fresco, independencia, objetividad e imparcialidad. Y, bueno, pues así lo hemos traído. O sea, la propuesta será de personas de reconocido prestigio y tendrá que ser votada por los dos tercios de esta Cámara en primera votación. Con lo cual, otra connotación que damos a la elección de esta persona, el consenso. El consenso. Esta persona debería salir con un consenso de la Cámara. Esto quiere decir que todos pensemos que es un profesional, como he dicho, independiente, imparcial, y que se va a respetar y se va a ceñir a estos criterios de formar, informar y entretener. Y luego, si no podemos, desgraciadamente, alcanzar el consenso, pues, bueno, pues habría una segunda votación que sería por mayoría absoluta y sería una semana después de esta primera votación. Por lo tanto, creemos, y en esto tenemos que estar con el señor Uralburo, totalmente de acuerdo, que esta cuestión requiere que se acometa una reforma en profundidad. Esta cuestión requiere que se acometa un estudio y que se abra un debate y que se traiga aquí y se reforme prácticamente en su totalidad. Pero lo que se ha traído a esta Cámara es la urgente reforma del artículo 11 para la elección del director general del Consejo de Administración de la Revolución Pública. Bueno, pues, como urge, lo votamos, lo sacamos, pedimos, exigimos, que sea por el consenso, que sea por una mayoría de dos tercios de la Cámara y en segunda votación por mayoría absoluta una semana después. De esta manera creo que damos a la opinión pública, que sacamos de puertas afuera pues una opinión de consenso, reitero, una opinión de objetividad, de imparcialidad y de cero sergo. Y, bueno, a partir de ahí, señor Uralburo, le cogemos el guante y nos sentamos a hacer la reforma esta en profundidad, que efectivamente hace mucha falta. Pues, en ese sentido, con esto termino, creo que no habrá ningún problema en sacar esta modificación del artículo 11, como no hubo en la comisión del otro día, donde realmente dimos un ejercicio de coherencia, un ejercicio de consenso y un ejercicio de democracia de la buena y en diez minutos fuimos capaces, todos los diputados ahí representados, en ponernos de acuerdo y en sacar las enmiendas por un consenso y por unanimidad, que es lo que los ciudadanos nos están demandando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar. Gracias, señora presidenta. Yo voy a empezar por la parte positiva que me quiero quedar. Me quiero quedar con las intervenciones. Perdón. Quiero saludar a todo el público asistente. A veces me lo apunto porque quiero entrar enseguida en la materia y, sobre todo, a grandes profesionales que reconozco de la radiotelevisión murciana y a todos los que nos acompañan que la verdad es que da mucho gusto que vengan aquí a este Parlamento que es el suyo, ¿no? Lo digo por todos en general. Y tengo muchas ganas de quedarme con algo positivo después de la, perdóneme, señor Ibar, lamentable intervención que ha tenido y ahora intentaré argumentarlo. porque me quiero quedar con lo que ha dicho el señor Sánchez y con lo que ha dicho el señor Urralburu. Me ha gustado su intervención, señor Urralburu. Lo digo, no sé si empezamos a tener un problema alguno de los dos, pero me ha gustado porque ha puesto usted el dedo en la llaga en el sentido de que parece ser que todos los problemas de la radiotelevisión murciana se solucionan cambiando al director, que eso es la propuesta que ha traído el Partido Socialista. Por cierto, se les ha olvidado a ustedes dos que al mismo tiempo que nos traían una proposición de ley para esto, para nombrar al director por el mayor consenso posible. Por otro lado, por la ley de transparencia, nos traían una propuesta de modificar aspectos sustanciales de la misma ley. Cuestión que no entendemos que en los mismos días se pretenda cambiar al director de radiotelevisión por un consenso, un consenso de mayoría absoluta, señor Ibar, que tanto Ciudadanos como el Grupo Popular hemos elevado a dos tercios y que es un reto importante, un reto importante donde se va a ver de verdad si hay voluntad o no hay voluntad de consenso. Como yo venía en mi discurso inicialmente preparado, que ya voy a abandonar, de que cuando usted dijo en la comisión el Partido Popular ha visto la luz, mire, sí, sí hemos visto la luz y hemos entendido el mensaje del 24 de mayo. Lo hemos entendido perfectamente porque creemos que los ciudadanos lo que nos dijeron es que nos esforzáramos todos en buscar consenso, pero de verdad, no de paripé, de verdad, no es mayoría absoluta o escudarse en que tenían conversaciones con Ciudadanos este verano y que no fructificó. Eso no es de verdad. De verdad es como se va a quedar con dos tercios y yo creo que tenemos un reto todo, dos retos. Uno, intentar buscar salir, porque sería un fracaso que saliera solo por mayoría absoluta, no porque ustedes formen 23 y nosotros 22, es que nosotros podemos formar 28, 26, 35, hay diferentes combinaciones, flexibilícense un poco, por cierto, señor Uralburu, la pinza le fue muy bien a algunos colegas de ustedes del mismo sector político, no lo rechace porque yo creo que en ese aspecto hay diferentes combinaciones de varios elementos, ¿no? Otro tema será, señor Uralburu, el contenido. Sí, tendremos que hablar del contenido, pero claro, todo esto, todo este debate que hoy podemos tener se queda en agua de borrajas cuando aparece el señor Ibarx. Claro, yo me he quedado estupefacto al principio porque si ese discurso lo hubiera tenido con todo el respeto usted, señor Uralburu, lo hubiera podido entender, pero usted enseguida ha centrado la pelota y le ha contestado parte de lo que yo le podía contestar. Mire, señor Ibarx, usted no puede venir hoy aquí a hablar del artículo 20 de pluralismo en la sociedad, de información veraz y transparente, en nombre del Partido Socialista no puede usted venir hoy aquí porque todos tenemos un pasado político, todos tenemos las cuestiones que responder, no haga usted con el dedo, no haga con el dedo usted así que se creían que usted era presentador del informativo de tantas veces que salía, no haga usted así tantas veces, de tantas veces que salía se creían que era presentador de Televisión Española el señor Tobar. Entonces, vamos a ver si somos sensatos. Mire, yo creo que ese no es el discurso, señor Ibarx, el discurso rancio de hablar de la época que cuando el PSOE tenía Televisión Española eran líderes de audiencia y cuando el Partido Popular ha cogido Televisión Española no somos líderes de audiencia. Yo creo que ese no es el debate, el debate si de verdad hay voluntad en ustedes de buscar un consenso, ese es el debate, si hemos aceptado el mensaje y vamos a buscar un director de Televisión Española elegido por todos de verdad o a lo mejor como se lo ha dicho el señor Urralburo con otras palabras lo que usted busca es un paripé porque si la solución del ente es cambiar al director entonces, ¿cuál es el problema? La gran idea del Partido Socialista para Radio Televisión es cambiar el director y claro tenemos experiencias y sabemos lo que ha pasado en esta región cuando ha habido directores nombrados por el Partido Socialista porque saben ustedes ha habido directores nombrados por el Partido Socialista y yo que fui miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión Española lo sufrí y llegó un punto llegó un punto señor Ibar llegó un punto que hubo que mandar una carta a Fran Llorente ¿sabe usted quién es? una carta que se aprobó por unanimidad porque les voy a comentar una de las perlas 29 de julio del año 2005 5.000 personas en Belluga pidiendo agua para Murcia Televisión Española informativo a las 2 de la tarde no existió esas 5.000 personas no estaban no existían pero es que los días sucesivos porque fue una cosa de calado en aquella plaza Cardenal Belluga no existió hubo unanimidad por cierto en el Consejo Asesor había representantes socialistas lo digo porque no piensen que era un órgano del PP un órgano que nombraba hasta la legislatura pasada esta casa y viene ahora el señor Ibar a hablar del artículo 20 a hablar de transparencia mire usted yo no quería sacar este debate y en comisión demostré que no quería ese debate la segunda perla que tengo guardada señor Tobar se llama un informe que se llama un señor de alquería porque claro ayer tuve que rebuscar en los archivos del Consejo Asesor se llama un señor de alquería porque un día tantas veces salía que se ve que le daba vergüenza y un día pusieron al señor Tobar con un señor de alquería esto es verídico lo que estoy diciendo esto es un informe señor Iván no nivelazo nivelazo el que tuvisteis vosotros en el centro territorial de televisión española el nivelazo el que hubo el nivelazo es ese señor López vamos a hablar de lo que hablamos mire nivelazo no quería claro al final me esfuerzan informe de los análisis de los informativos presten atención el nivelazo análisis de los informativos de mediodía de televisión española durante febrero de 2005 lo saqué les prometo que lo saqué de todo lo que guardo televisión de Murcia directora del centro territorial nombrada por ustedes atento televisión no de Murcia no ofrece durante este mes un total de 59 noticias de interés protagonizada en su mayoría por el gobierno regional dos esas 59 noticias sí que fueron cubiertas por distintos medios analizados la comparativa tres televisión de Murcia emitió durante este mes un total de 46 declaraciones de diferentes cargos del PSOE el quíntuple que las emitidas del presidente Valcarta sigo televisión Murcia dejó voluntariamente ese mes en su archivo de censura un total de 24 declaraciones del gobierno regional o cargos del PP y finalmente televisión de Murcia ofreció en el mes de febrero 16 exclusivas de miembros del Partido Socialista esto es lo que pasa señores de Podemos y señores de Ciudadanos porque quiero avisarle cuando el Partido Socialista nombra un director del centro territorial y pasa lo que pasa esto es lo que pasa tengo más señor Tobar tengo más tengo más Urdazi lo que tú quieras pero tengo más salía tanto que la gente se creía que era el presentador vamos a ver vamos a ver si somos serios yo no quería traer este debate lo traía por si como siempre pasa la cabra tira al monte y digo no creo que la cabra tire al monte pero efectivamente la cabra ha tirado al monte y mi intención no era de verdad no era sacar esto pero claro viene el señor Ibar iluminado de transparencia de coherencia de objetividad ha dicho una cosa que me ha llamado la atención que la he tenido que apuntar porque no sé ha dicho pluralidad o algo así parecido no sé lo que ha dicho una palabra ah sí ah perdón 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 es que como me ha llamado la atención pluralismo de la sociedad pluralismo de la sociedad era omitir que 5.000 personas estaban en Cardeal Belluga reclamando agua no estábamos reclamando veneno agua para la región de Murcia mire vamos a correr un tupido velo señor Ibar vamos a vamos a correr esto vamos a quitar esto y vamos a intentar de verdad alcanzar ese reto y me dirijo a Podemos y a Ciudadanos porque ojo ojo con las verdaderas intenciones del grupo socialista ya vieron ustedes como por un lado proponen director y el registro por la puerta de atrás pedían una modificación a través de la ley de transparencia yo todavía sigo sin entenderlo creo que no tiene el señor Iván un segundo turno si no pues me lo explica usted me mando un mail al mismo tiempo al mismo tiempo presentan dos iniciativas modificar el director y modificar aspectos tan poco importantes como la composición del consejo las características de los profesionales cosas que no entendemos y me dirijo a ustedes porque ustedes no tienen pasado y yo no quiero que ustedes caigan en el error de que se crean que los paladines de la transparencia de la igualdad los tienen ustedes a su derecha a la suya no a la mía que la mía le quiere por lo tanto reto reto que dejo encima para todos reto que dejo para todos uno señor Urralburo y el ausente también ausente señor Sánchez no quería nombrarlo pero bueno es igual vamos a intentar que el director sea por dos tercios ese es el objetivo que tenemos todos y acto seguido señor Urralburo veamos un buen modelo de televisión entre todos de verdad no de parité como lo que quiere el grupo parlamentario socialista muchas gracias muchas gracias señor Iniesta pasamos a votación única del dictamen votos a favor votos a favor 38 votos en contra abstenciones votos en contra cero por tanto queda convertida la proposición de ley de reforma de la ley 9 barra 2004 de creación de la empresa pública regional radiotelevisión de la región de Murcia en ley de la comunidad autónoma no hay no hay explicación de voto no al lugar no al lugar no al lugar no al lugar de la región de la región de la región general de la región de la región